créditos para mujeres. Así lo confirmó la presidenta Giovanna Piovanet, mientras que Martínez celebró que todas las iniciativas se entrelacen para poder así potenciar el acceso de las mujeres a crédito y capacitación al punto que en los pasados cinco años mujeres atendidas por nuestro centro han tenido acceso a 45 millones de dólares en capital, 3 millones de dólares en contratos federales y esto ha creado 2.282 empleos. Los talleres de ser empresaria se ofrecerán en las sedes regionales del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología. ¡Gracias! Y ahora vamos con la música de Puerto Rico. Y llega José Feliciano con su homenaje a los Fabulosos Cuatro, a los que revolucionaron la música del mundo, a los Beatles e interpreta de George Harrison, My Sweet Lord, mi dulce señor. Se lo dedicamos a Luisa Puig Cabán. Para vos Luisa, My Sweet Lord, José Feliciano. ¡Dale, vamos! My Sweet Lord, oh my Lord, won't you help me Lord, oh my Sweet Lord. I really want to see you Lord, I really want to see you Lord. I really want to see you Lord, but it takes so long. My Lord, oh my Lord, oh my Lord, my my sweet Lord. My, my Lord, oh my my sweet Lord. I really want to know you I really want to go with you I really want to know you, Lord But it takes so long, my Lord My, my, my Lord Hallelujah My, my, my Lord My, my, my Lord My sweet Lord I really want to see you I really want to see you, Lord I really want to see you, Lord But it takes so long, my Lord My, my, my Lord My sweet Lord My, my, my Lord Oh, my Lord Oh, my Lord I really want to see you I really want to be with you I really want to see you, Lord But it takes so long, my Lord My, my, my Lord Oh, my Lord Oh, my Lord My sweet Lord Oh, my 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 Lord Oh, yeah Oh, yeah I was born in Puerto Rico in an old tin shack And all I ever had And all I ever had was just a hanger on my back But I never, never knew that I could come this far And I never thought that I could be a star But I thank the Lord Wherever I am, Lord Cause he taught me how to play this here guitar Yeah Allelu Hare Krishna Allelu Ave Nave Yeah Uru Nge Pu Uru Sascha Now, now, now Ladies and gentlemen I'd like to introduce all of my friends to you First of all We have on bass The swingin' Michael Thomas Michael Thomas Also, ladies and gentlemen On keyboards We have Mr. Greg Smith And Kenny Stang Kenny Stang Let's hear it for both of them On percussion Mr. Bob Congee Bob Congee Hey, Bobby Hey And his brother Harry Hey Also, ladies and gentlemen We'd like to introduce to you On drums with the Russell Bissett Russell Bissett Russell Bissett Better don't you know Yeah Also, I want to thank my good friend Mr. Lee Pfeffer Lee Pfeffer On sound And everybody All over the crew And I want to thank Especially you Ladies and gentlemen For being such a great audience And I want you to know that Without you I can't make a change Thank you I name you I want to thank you Be this year www. graphical I have to get you Before starting And I am All over the crew Or Iежie This year And I got the All over the crew And I want to name you Can we thank you Can you Will start � ¡Gracias! ¡Gracias! De Puerto Rico era José Feliciano, con su homenaje a los cuatro grandes de Liverpool, a los Beatles, y el tema de George Harrison, My Sweet Lord, mi dulce señor. Y sobre la dulzura, dice George Duhamel, si quieres hallar en cualquier lugar dulzura, poesía y amistad, llévalas contigo. Y hay un refrán anónimo que dice, la dulzura es infinitamente superior a la belleza. L'información de Puerto Rico en lengua italiana. ¡Avío a la donna imprenditrice! El Centro de Desvilupo de Pícolas Empresas y Tecnología ha lanzado ayer el programa Essere Imprenditrice, como parte del su acuerdo cooperativo con la Universidad Interamericana y la Administración Federal de Pícolas Afares. Las mujeres interesadas en desarrollar sus propios trabajos de todos los tipos han impuesto en este programa una nueva vía para capacitarse y acceder al capital. L'investimiento requerido es tiempo y esfuerzo, porque los trabajadores, el asesorato y la consulencia individualizada serán oferta en forma gratuita en todo Puerto Rico. Cosí informó Riccardo Martínez, Direttore del Centro e, enoltre, el componente de capacitación y apoyo en cuestiones esenciales, como el de desarrollar un plan de affares. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Corporación por el Financiamiento Empresarial del Comercio y la Comunidad, COFEC, entidad sin fines de lucro que cuenta con una cartela de productos de crédito para las mujeres. Cosí confirmó la Presidenta de la Entidad, Giovanna Piovanetti, mientras que Martínez ha celebrado que todas estas iniciativas se intreccian para potenciar el acceso de las mujeres al crédito. La loro capacitación es al punto que, en los cinco años últimos, las mujeres que se convirtieron al nuestro Centro, dice Martínez, han tenido acceso a 45 millones de dólares en capital. 3 millones de dólares en contratos federales y han creado 2.822 postos de trabajo. Los laboratorios de esos emprendedores habrán lugar en las sedes regionales del Centro. Y ahora sí, dejamos la isla de Puerto Rico. Nos vamos a tomar el avión al aeropuerto de Carolina. ¡Dale, vamos! 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 Ni la noche más Alguien me dijo que no se están todas partes Pero atiendes solo aquí en la capital Es tan difícil pedir más insultas Nadie, nadie, lo puede lograr Luchas vivas y mueven las sillas Te quiero llevar Quiero mojar mi piano sin nada Solo las noches Y llegamos a la isla grande A la reina del mar Caribe Llegamos a Cuba Aquí en La Habana son las Diez y Aquí en La Habana son las veintiuna y diez Así Nada más ni nada menos que veintiocho grados Y el cielo está nublado Mientras que en la ciudad eterna en Roma Son las tres y diez Pero ya del jueves primero de septiembre Y la Habana son las veintiuna y diez 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 Y la Habana son las veintiuna y diez